¿Qué es el estudio de los catálogos arquitectónicos municipales? El estudio de los catálogos arquitectónicos ha ido variando en su conceptualización y denominación como patrimonio arquitectónico, que es el más usual, hasta llegar a la recomendación internacional de que se hable de un patrimonio construido. La denominación está bastante extendida entre los especialistas hoy en día y como ejemplo ver los carteles y algunas de las ponencias presentadas en este seminario. La acción catalogadora municipal ha adquirido con el tiempo innumerables denominaciones en la historiografía, en buena medida siguiendo la designación dispuesta en los desarrollos legislativos autonómicos, amén de la arbitrariedad aceptada en la tramitación de los catálogos municipales. En este sentido, profesionales del sector en el ámbito asturiano lo refieren como catálogo urbanístico. Sardiza, que es uno de los especialistas madrileños, sencillamente habla de catálogos de forma genérica, que también es muy usual en la propia legislación, o sencillamente catálogo municipal, que lo vemos con diferentes autores y sobre todo fue muy utilizado por el decreto legislativo 1 barra 2000 de los textos refundidos de la ley de ordenación del territorio y espacios naturales de Canarias, que ha sido ya derogada, además de otros usos, como el de catálogo arquitectónico, que es la forma más recurrente de la historiografía, además que se aparece en la ley de patrimonio del año 85 y después en la Canaria del año 99, o la de catálogo de protección. Esta última definición es además la que se incorpora en la ley 4 barra 2017 del suelo y de los espacios protegidos de Canarias. A pesar de todo, de esta variedad de denominación del instrumento de gestión y de protección, el artículo 44 de la ley 4 de 1999, patrimonio histórico de Canarias, aunque no a una criterio en la denominación, sí prevé su equivalencia con la legislación sectorial de ordenación del territorio, ya que venía empleando dicha denominación y que se mantendrá en la nueva ley 4 barra 2017. Que, por cierto, su desarrollo reglamentario actualmente está en tramitación. Aquí en esta diapositiva podemos ver algunos ejemplos de la arbitrariedad en la denominación de los catálogos en la isla de Tenerife, isla que tengo mejor trabajada, pero que es una tendencia que he visto en el resto del archipiélago. Es donde podemos ver denominaciones de los más amplios y variopintas. Desde los catálogos de protección, el catálogo histórico arquitectónico, que es una denominación muy clásica, muy utilizada en los años 60, 70, hasta el catálogo monumental de la Villa de la Rotava, extramuros, porque como tiene también desarrollado, que aquí no lo incluyo, en la diapositiva, que es el PEP, los planes especiales, que también tiene sus propias denominaciones, o el catálogo de edificaciones protegidas, o catálogo provisional de edificación. Como vemos, hay una amplia forma de denominar un mismo instrumento. Y eso, quieran que no, a la hora de la gestión, da una inseguridad jurídica, tanto en su instrumento como en su objeto. Por tanto, un mismo concepto, diferentes denominaciones sobre el patrimonio arquitectónico. Pues la ley 4.2017, del suelo y de los espacios protegidos de Canarias, establece en su artículo 151 sobre los catálogos de protección. Este es el término que a partir de ahora vamos a ver de forma recurrente. Otra cosa que, bueno, no sé si me da tiempo, al final lo comentaré, ¿no? Tenemos esta nueva ley del suelo, de la ordenación del terterrio, pero todavía no tenemos una ley de patrimonio cultural de Canarias, que lleva años en tramitación. Ya no digamos la básica del año 85, que no ha tenido actualización. En esta denomina, los catálogos de protección tienen por objeto completar las determinaciones de los instrumentos de planeamiento relativos a la conservación, protección o mejora del patrimonio histórico, artístico, arquitectónico, paisajístico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, ecológico, científico, técnico, cualquier otra manifestación cultural o ambiental. Por su especial valor etnográfico, se recogerán en los mismos los caminos reales y senderos tradicionales. Esta última línea es precisamente quizás lo más novedoso que trae la nueva ley. ¿Ello a qué es debido? Pues seguramente a la naturaleza de los bienes culturales a patrimonializar. Pues algunos se ajustan a la confección de los catálogos arquitectónicos municipales, como especifica la ley 4 de 1999, y otros incluyen en un mismo instrumento catalogador bienes culturales inmuebles, como los que hemos descrito en la anterior diapositiva. En este sentido, pues vamos a analizar, para cerrar y ajustarme a los 10 minutos, pues brevemente los objetos de estudio de los catálogos. Son varios los términos que la historiografía emplea a la hora de referirse al patrimonio arquitectónico. Las variantes más comunes son las de patrimonio inmueble, que lo vemos normalmente recogido en gran parte de la legislación, así como patrimonio edificado o construido. Es una denominación que se va a utilizar de forma recurrente a partir de la Carta de Caracopia del año 2000 de la UNESCO, que quizás se ajusta más a lo que se quiere incluir dentro de estos instrumentos de gestión y protección del patrimonio. También patrimonio urbano, todas ellas pudiendo estar adjetivadas con el vocablo cultural, una y otra no dejan de ser la adaptación en la evolución y búsqueda de precisión conceptual y terminológica sobre el estudio de estos bienes culturales. De hecho, el patrimonio arquitectónico ha sido la referencia más empleada, íntimamente ligada al concepto de monumento, ha llegado a ser sinónimo. Con la ilustración tomará forma esta definición, al igual que los primeros procesos catalogadores, que procurará inventariar todo aquel monumento arquitectónico, que por su relevancia histórica, estética o simbólica, son merecedores de conservarla y transmitirse a futuras generaciones, como elementos identitarios culturales de la sociedad que los creó. Son, por tanto, los edificios o monumentos singulares los que lograrán esta consideración patrimonial. De ahí que durante bastante tiempo fueran suficientes la denominación empleada de monumento arquitectónico, por su valor histórico-artístico, simplificándose en monumentos históricos-artísticos. Esa vinculación primigenia y duradera del patrimonio arquitectónico como edificio o monumento, y por ende inmuebles, otro término comúnmente utilizado, ha favorecido la simplificación del alcance de este concepto y de su instrumento, hasta el punto que muchos catálogos municipales de protección solo incluyen sus fichas, edificaciones o inmuebles en el sentido estricto que lo define la RAE, que es casa. Sin embargo, el significado propio de bienes inmuebles patrimonializados que se le ha querido dar, principalmente a la legislación que así lo incorpora, es la que viene determinada en el artículo 334 del Código Civil para aquellos bienes que tienen una situación fija y no pueden ser desplazados, siendo esto las tierras, edificios, caminos y construcciones de todo género adheridas al suelo, pero también los árboles, las plantas, las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de uso u ornamentación colocados en edificios o heredades de inmuebles como establece el Código Civil. De ahí que la Ley 16 de 1985, la Ley Básica, en su preámbulo nos anticipe que el objeto y contenido de la ley serán los bienes que integran el patrimonio histórico español, y esos son los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. Sin embargo, no podemos omitir un hito fundamental que consolidó y definió y amplió el concepto de patrimonio arquitectónico, que fue el Congreso sobre Patrimonio Arquitectónico Europeo de 1975 y que todos conocemos como la Carta de Amsterdam, que adaptaba a los sistemas legislativos y reglamentarios los requisitos de la conservación integral del patrimonio arquitectónico. En suma, no será hasta las décadas finales del siglo XX cuando la superación de los valores históricos y estéticos junto con la profundización y revalorización del patrimonio arquitectónico en su contexto y su propia naturaleza, permite incorporar a la protección y puesta en valor el paisaje urbano y las arquitecturas menores o comunes, según lo especifica Sardiza en su tesis doctoral, que como veremos será el grueso de los bienes patrimonializados incorporados a los catálogos municipales de protección. De ahí que las últimas recomendaciones internacionales hablen de patrimonio construido para referirse al complejo ámbito de estrategias relaciones entre el patrimonio arquitectónico, urbano y paisajístico. Como ven en esta ficha que hemos hecho un recorrido, hay uno que no es prácticamente citado, que es el de bienes y espacios protegidos. Esa es la última, por así decir, denominación que incluye la ley 4 barra 2017 del suelo y los espacios naturales de Canarias, que es de forma muy genérica, intenta prácticamente abordar a todos aquellos bienes que puedan incorporarse a este instrumento de gestión. Por lo tanto, ya para concluir, para finalizar, creo que me ha gustado decir precisamente eso, que la existencia de esta arbitrariedad a la hora de la conceptualización, la denominación tanto del instrumento como del objeto de protección que quiere incorporar este instrumento de gestión, es un elemento que vamos a ver y lo seguimos viendo, que corre de forma diferente entre las dos legislaciones sectoriales que participan, por un lado la legislación de ordenación del territorio y la otra la de patrimonio cultural. Muchas gracias, Alejandro. Y sobre todo que pensemos, una vez más, que a veces las propias denominaciones o esas amplitudes de denominaciones no son casualidades. En el fondo lo que esconden es un interés, consciente o inconsciente. piensan simplemente en patrimonio monumental. La evolución. Y lo que es la evolución posterior.